buscando paredes, está a un nivel muy, 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 muy alto y de hecho se explican muchos de los buenos momentos de la Real por estas arrancadas de Kubo. Lo que ha acertado es que es tremendo lo que consigue sobre el verde. Takekubo que está viviendo su mejor momento en toda su carrera y también en la Real Sociedad está en su mejor momento. El partido de Takekubo es de petardo. Kubo es el MVP, o sea, Kubo va a ganar, yo creo que para todos Kubo es el mejor del partido. Gracias por ver el video. Aquí tenemos que ver el video. Aquí tenemos que ver el video. y Y ahora mismo, lo que también hay muchos escuelos de suerte. Y aquí es el primer año que se ha hecho el proyecto de la descripción del NETSHOP. Y aquí hay un vídeo en el gráfico de la descripción del GOODS. Aquí es todo el gude de original. Es una idea de los gudes, por favor, si hay un gude de en cuenta del GOODS. Y aquí hay un t-shirt de la descripción del gude de la descripción del GOODS. Y también hay otro gude de la descripción del GOODS. Este es el diseño de Sparrow y Jhonny de Irán y Skip Take. Después de este video, vamos a hablar sobre los評価os de Speynos. Ahora vamos a hablar sobre este video. Ahora vamos a hablar sobre este video. Ahora vamos a hablar sobre este video. Este video es un golazo. Es muy bello el control y esa posición corporal para dar la volea. Y Kubo la verdad es que lo hace muy bien ayer otra vez. Partiendo de derecha, metiendo hacia adentro, rompiendo por fuera, sacando centro, recortando, buscando paredes. Está a un nivel muy, 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 muy alto. Y es una bendición para una Real que ha tenido tantos problemas físicos tener a un tío que te cambie de ritmo de esa manera. Que te dé esa chispa en ataque cuando el equipo está un poquito más muerto. Es una maravilla. Y de hecho se explican muchos de los buenos momentos de la Real por estas arrancadas de Kubo. Que a veces se equivoca más de la cuenta, pero es que cuando está acertado, cuando está mínimamente acertado, es que es tremendo lo que consigue sobre el verde. MVP, básicamente. No hay mucho más que decir. Y en el 25, Takekubo se ha encontrado ese balón de volea. Golazo de Takekubo. Que yo creo que es la guinda al gran momento de Takekubo que está viviendo su mejor momento en toda su carrera y también en la Real Sociedad. Está en su mejor momento. El partido de Takekubo es de petardo. O sea, es un petardazo de partido el de Takekubo. Espectacular. Y lo ha coronado con un muy buen gol. Quizás Salvador Fernández podría haber hecho un poco más, pero... Golazo de Takekubo para poner por delante a la Real, que se lo estaba mereciendo. Realmente hay cuatro que sobran porque Kubo es el MVP. O sea, Kubo va a ganar... Yo creo que para todos Kubo es el mejor del partido. Pero sí, tenéis toda la razón. Iarra se merece una mención. ¿Ramiro se puede merecer una mención? Sí. Zubel ya se merece una mención. Pero creo que el nombre propio hoy es Takefusa Kubo. Pum. Vamos a ver... Takata... Takekubo... Y merecido. Es que el partido de Take... El segundo gol o el tercero, vaya, no se lo vamos a apuntar a él. Pero lo ha... Lo ha producido él. O sea... Es que Takekubo ahora mismo está siendo el hombre del mes. El MVP del mes, ahora mismo Takekubo va para... Va para ello. Va para ello. Mira, vamos a poner... Fotito de Take... Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar aquí. Y... Y... Vamos a poner la fotito de Takefusa... Kubo. Ha ganado ya, ¿no? Efectivamente, con el 60% de los votos... Takefusa Kubo... Elegido como el MVP del partido. Hala. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Para votar el 60% de los votos Takekubo... ¡Era la extra! Venga, ¿qué me opinas? ¡Era la extra! Ya estás por aquí. Hoy es día de poner tweets positivos. No, hombre, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. Hoy es día de poner a Oliver y Benji por Kubo. De poner a... No sé. Ahora mismo... Después de dos horas y media directo... Todavía no me da la cosa para pensar. Takekubo MVP, segunda parte... まずはこちらの Noticias de Hipscoreから見ていきたいと思いますが いつも通り一番右側にレーティングが低かった選手で 一番左側にはチーム内で最も評価の高かった選手が載ってあります もちろんこの場合はKubo選手が誰よりも評価が高かったんですけれども Kuboの評価は常に真ん中に置いてあります Diego Ricoが5点 Zuverdiaが8点 そしてKubo選手MVPとなったKubo選手は9点となりました 彼の評価はこのように書いてあります 日本人の別格なパフォーマンス 彼はフィジカルの天才であり ウィンガーとしてプレーしているのにも関わらず どこにでも現れる プレッシャーをかけ相手と衝突し ボールを奪ったり スピードで相手を抜かし 最終的には素晴らしいゴールまで決めました 3点目のゴールにも鍵となり 彼のセンタリングから カブレラがオンゴールをしてしまった というふうに高く このサイトでは評価されています 次は エルデスマルケの評価を見ていきたいと思いますが こちらでは 最も評価が低かったのが レミロ選手で6点 そして一番評価が高かったのは ヨーヤルザバルが8点で クボ選手も同じ 8点と評価されました クボ選手についてはこのように書いてあります 素晴らしいゲームをした1人の選手だった 再びライバルのディフェンス この場合はエスパニオルにとって悪夢でした 彼は素晴らしいシュートから 0-1を決めましたが その前にも2回シュートを試していた それに加えカブレラのオンゴールを誘った 日本人は素晴らしい活躍を見せた というふうに高く評価をされています 現地のサポーターも話したように 本当に彼が今現在最も チーム内で活躍している選手であるし 本当に怪我人が多い中でも 彼はずっとその高いパフォーマンスを見せていて チームを引っ張ってくれている存在となっています ただし一つ気になったことがあるんですけど オイアルザバルもすごくいいパフォーマンスを出していて セルロートも今現在 結構ゴールを毎週のように決めているので シルバが戻ってきた時に いつになるのかちょっとまだ分からないんですけど もしもダビド・シルバが戻ってきた場合は 誰がベンチに下がると思いますか セルロートはないと思うし クボとオイアルザバルのどっちかになると思うんですけれども 皆さんはどう思いますか フルメンバーになった時 全員が怪我から復帰した時には 誰がベンチに下がると思いますか コメント欄に意見を教えていただければと思います こちらは簡単に今後の日程になるんですけど 次節がセルタビーゴ戦で ホームでの試合にあります その2週間後にはバレンシア戦 3週間後にはカディスをまたホームで迎えて 4週間後に1ヶ月後にはマジョルカのアウェイの試合があって なんと5週間後にはエルチェットの ホームゲームを迎えます なので本当にこの5試合で 5連勝できるような相手ではあるので もちろん次節が一番危ないかなというふうに思っているんですけど セルタビーゴはちょっと前回も苦戦したと思うんですよね セルタビーゴのホームの時に なんかちょっとそんな 結果は覚えてないんですけれども なんとなく難しい試合であった気がします 怪我人もまだ全員吹きしてない中なので 次節が一番危ない試合になるのではないかなというふうに思っています あとはもちろんマジョルカはすごく守備的なチームであるので そこのアウェイの試合も非常に難しい試合になるのではないかと思っています では今回の動画はここまでになりますが いつも通りチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします 毎日のように新しいコンテンツをアップロードしていますので 通知をオンにしていただければ 新しいコンテンツを見逃すことはないです ご視聴ありがとうございました